La Asociación Sociocultural Dominicana en Cataluña realizó el pasado fin de semana su exposición colectiva denominada Identidad del Arte Plástica en España y que reunió a los más destacados artistas dominicanos y catalanes. El evento se desarrolló en la sede de la UGT en las Ramblas de Barcelona. Entonces, pues, por eso tenemos diferentes tipos de composiciones, o sea, que le gusta el agua, le gusta… Y juega mucho con el tiempo también, ¿no? De todo, un poco de todo. No es que tenga mucho tiempo la pobre, pero, nunca lo mejor dicho, pero juega con el tiempo. Bueno, ¿y cómo es que estás casado con un artista? Los artistas siempre están identificados en su mundo, ¿no? Bueno, es aquello que… es lo que pregunto yo a veces, digo, ¿cómo es que te fijas tú en mí? Con lo artista que eres… ya hace muchos años ella que le gusta… pero mucho… pasa que ahora la función de ser siete años tiene un poco de tiempo y a raíz de eso, pues, va… ha ido aprendiendo poco a poco. Es aficionada, pero bueno… pero… poco a poco le van saliendo las cosillas. Así que tiene este, el del tiempo, el del Venecia… del Venecia… y el del Elefante no. El del Elefante también, sí. Este es… Este es muy africano, ¿no? Este es muy africano. Esta es la última composición que hizo. O sea, a veces… ¿Qué tiempo le toma realizar cada cuadro? A veces depende, porque a lo mejor empieza… empieza uno, no le acaba de usar como es, lo deja, empieza otro… o sea, es como todos los artistas, o sea, le tiene que llegar la expectación. El momento que le da la expectación, pues, puede ser una semana, puede ser diez días… Hay algunos cuadros que mejor se ha tirado tres meses en hacerlo, porque los abandona y luego, pues, tal y como le llevan veinte días, pues, los va haciendo. Cuéntame, esta es una obra muy colorida, ¿no? Los árboles, el paisaje… Este… este cuadro es un… es en la calle donde vivo. Me encanta porque ha quedado plasmado tal como es. Los árboles, hay mucho pino… El día… El verdor, ¿no? Sí, el verde, luego los claroscuros porque había… había un beso de sol, un estallido de sol. Y… y hice una exposición… este… este cuadro estuvo en una exposición en… en Tellá, que es donde… de donde yo soy, que es un pueblo del Marisme. Y… y hacía algún tiempo estaba preparando una exposición y pensé, ¿qué voy a hacer? Pues voy a hacer Tellá de arriba abajo. Hice todo el pueblo. Entonces, una calle de aquí, un lavadero de allí, de todas esas cosas antiguas. Y este cuadro, claro, como es la calle donde vivo, pues me… lo tengo… Lo retrataste tal y como tal. Hombre, está… especialmente, pues, me encanta. Una buena interencia para las futuras generaciones, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, y claro, las obras se van transformando, los pueblos se van transformando, pero la obra esta queda. Cuéntame cuál es la temática de tu cuadro. Pues… el tema de este cuadro es… un autor… un retrato de Billie Holiday. Billie Holiday es una cantante de jazz, de los años 40, que… bueno… como me gusta el arroyo de la arpillera, que le da la texturita del… el cutis, así mulato, pues… hice una serie de bastantes… John Coltrane, hicimos… hice también… ¿qué más pinté? Bueno, y los otros ya eran otras temáticas que… Hablemos del material utilizado de fondo. Es un material muy común, principalmente en Latinoamérica, para envolver café. Sí, es un saco. Es un saco de café. Los conseguí en unos encantes viejos, encontré una montaña, me los quedé todos y he ido haciendo. Me gusta cómo quedan con sus desperfectos. Hablame de la medallita. ¿Qué significa la medalla que tienes acá puesta? Pues… es una medallita que llevaba mi yaya puesta siempre en la solapa, y ya la encontré y se la puse ahí, y mira, es muy simbólico. Encantada de estar poniendo aquí en Baja. Mucho. Muy contenta, muy agradecida a Dubba y a todos, porque esto ha sido muy bonito. El arte debe darse a conocer, ¿no? Había expuesto una vez, pero no así, con más gente, y así tan bonito, con su diploma, con todo, ha quedado… Ha quedado guapo el asunto. Charon, muy buenas. Tenemos aquí tu obra, ¿no? Un arte que se está exponiendo aquí en Barcelona. Cuéntame cuál es el origen de esta obra y tu estilo, ¿no? Más que todo. Bueno, este estilo se trata de impresionismo. Me avaso, en cuanto a la obra, en una integración de dos razas diferentes, la cual siento que en mí me hace mi expresión, de acuerdo a lo que yo pienso, de que deberían de unirse las razas y soltar ya la cosa de frontera, ¿me entiendes? Es una integración entre dos razas, y es lo que yo quiero expresar, fuera de la frontera. El estilo caribeño se impone, ¿no? Como caribeños que somos. Exactamente, es la idea. Entonces, a eso es que me avaso, por lo menos para que la gente comprenda que no debería haber frontera entre la humanidad. Eso debe mostrar que incluso en tu país, República Dominicana, hay talento, ¿no? Hay talento para el arte, y un talento que muchas veces no se aprecia ni se explota al momento, ¿no? Exactamente, exactamente. Allá en Santo Domingo hay debatante talento, en el cual debemos de expandir, ¿no? Y expresar lo que sentimos por medio de las obras, que es lo más interesante, así, por lo menos, otro país y otro mundo conoce nuestra cultura. Sí. Andrés, muy buena, es una figura interesante, ¿no? Y bien trabajada, cuéntame. Sí. Bueno, es un montaje de dos fotografías, en que primero el paisaje es de la Sierra de Cazorla, es como una cañada que hay que me mandó una foto de un amigo mío, y me gustó mucho. Es un puente provisional por el que se pasea alrededor de toda la sierra. Es un puente de madera hecho de forma provisional, porque la gente se subía y se podía caer, incluso por aquí trepan las cabras, las cabras montesas. Y luego escogí una fotografía de una chica en el agua, y entonces las superpuse ambas sobre esta foto. El estilo y color te recuerdan esas áreas de allá, ¿no? De mucha agua y de mucho color. Sí, sí, me gusta mucho trabajar el agua, en general. Es un elemento que me gusta mucho trabajarlo. Y luego el mundo femenino, desde luego. Implantar, porque me gusta poner algo en los paisajes que sea un poco más, que humanice el cuadro, para mi gusto. Siempre un paisaje o algún animal o algo, siempre me gusta poner. La mayoría de tus obras es el mismo estilo de color, ¿no? Sí. ¿Cómo experimentas con otras tonalidades? Me gustan mucho los colores muy vivos, que cuando pongas el cuadro como que te dé un color. Siempre busco temas que sean con colores muy vivos y muy brillantes. No me gusta hacer los tonos apagados. Es que me da alegría ver una pared, plantar ahí el color y que te salte a los ojos y que te dé la alegría y que te llene una pared, de una manera, el cuadro. ¿Cómo te sientes exponiendo hoy con varios artistas aquí en Barcelona? Bueno, he expuesto también en otras exposiciones colectivas y ahora tengo también otros expuestos en Badalona, otra exposición colectiva también. Exponiendo el arte, hay que enseñarlo. Sí. Me dijo un profesor, mi profesor Pedro Baos, me dijo una vez, me dice, los cuadros no se pueden quedar en tu casa. O los regalas, o los expones, o los vendes, pero el arte no se puede quedar en tu casa almacenado llenando polvo. Tiene que moverse, el arte tiene que moverse. Si no los vende, los regala y si no, los expone. Pero se tiene que ver el arte. Cuéntame. Hola, buenas tardes. Me llamo Rosalia Rementol, soy pintora, soy amiga de Gloria Ferreró, que es la que tiene esta obra. Gloria es una artista nata. En cualquier momento le surgen unas ideas así y siempre hace obras de arte extraordinarias. Ha hecho recientemente un viaje en Vietnam y entonces vino muy ilusionado y diciendo que tenía un montón de barcas y de paisajes de Vietnam, que es una maravilla. Entonces, lo primero que hizo fue esta barca que le tiene un cariño especial. Y bueno, en el momento que ha tenido la oportunidad de venir en esta exposición, que estamos tan a gusto y tan bien, se le ha hecho enmarcar que normalmente no enmarca nada. Pero usted dice, la voy a enmarcar porque es una obra que la considero muy así. Gloria no ha podido venir porque ha tenido otro que hacer personal, pero me ha encargado que le haga la presentación. Muchas gracias. De nada. Comenzamos con Duba Cruz, destacado artista dominicano. Estas veces, otra vez nos volvemos a encontrar Duba. Siempre lo encontramos. El placer es mío. Muchas gracias, Lester, como siempre, por tú asistir a todas nuestras actividades que siempre hacemos aquí en Barcelona. Hoy te has reunido de grandes artistas que están acompañados en esta exposición. Bueno, pero muchísimo, ¿verdad? Estoy muy contento porque los artistas que han sido invitados a esta exposición son artistas muy cualificados. Sus obras están ya terminadas. Me sentí muy bien con ellos porque creo que la Asociación Sociocultural ha hecho una gran elección con cada uno de los artistas, cada uno. Hombres y mujeres que han vendido y que han trabajado, ¿verdad? Le doy las gracias a todos. Le doy las gracias a la UGT y a un sinnúmero de personas como tú que apoyaron este evento para que este evento hoy se haga realidad. Cuéntame de tus obras. Veo que también has sacado lo mejor de tu arte, Duba. Hay algunos estilos que estoy viendo diferentes, ¿no? Estás explorando nuevas técnicas, quizás. Bueno, como sabrás, tú sabes que nosotros los artistas nunca terminamos de aprender. Este tema, tú sabes que yo trabajo con el cosmos, porque yo trabajo con el mundo de sueño, Andrómeda, Pegaso, con mi mundo elevado. Un mundo que solamente existe dentro de mí. Esto es collage. Esto es una foto retocada en óleo, integrada en el lienzo. Entonces, con un pequeño paisaje europeo. Veo, uso mucha textura. ¿Sabes los colores míos? Son ocre, marrón, tierra. Colores. Y entre algunos círculos que lo defino como mundo y día, que son que me definen a mí. Tuve mi obra, como siempre te lo he dicho en todas mis entrevistas. Cada vez que tú veas esto, tú vas a ver que es mío. Porque yo no necesito ni siquiera firmarlo. Porque ya tú sabes que... Es su estilo. Yo trabajo con el cosmos. Entonces, en este caso, mira esto, que creo que veas esto. Este es prácticamente algo parecido, pero ya no con un paisaje europeo, sino con un paisaje dominicano. Más de nosotros. De nosotros, para no dejar mi país Santo Domingo tan querido. Y... Exposiciones futuras. ¿Tengo entendido que vas para París en los próximos días? Bueno, si tengo... Expongo el día 11 de febrero, en la Delegación de los Necos, soy invitado de honor. Presento mi exposición individual número 20, que se llamará Expresión Cósmica en la postmodernidad de Dubacruz. Donde hago el uso de figuraciones y escenas de la vida diaria. Ya debería ir por allá, quedan todos invitados. Apoyar mi arte nuevamente. Pues nada, tu mensaje para el 2016, mucho que hacer, agenda llena, ¿no? Bueno, le voy a dar un mensaje a todos los altitas que trabajen, que pinten, trabajen, pinten, 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 porque al final uno saca su beneficio. Un mensaje ya a todos los altitas del mundo, y a todo el mundo en general. Trabajar, trabajar y trabajar. Muy bien, muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Gracias.